Tío de Luis Miguel Esta vez Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel sale a dar su testimonio sobre la relación de Luisito Rey con su hijo Luis Miguel. De acuerdo con Infobae, en el caso de la relación que el cantante mantenía con su padre, la tira muestra una reacción indiferente de Luis Mía ante la noticia de la cercana muerte de su padre, su tío, Mario Vicente Gallego, aseguró todo lo contrario. Según la entrevista que brindó para el programa Ventaneando en el año 2004, el cantante y su hermano, Alejandro Basteri, visitaron a Luis Rey horas antes que se produjera su deceso. Luis Miguel en el funeral de su padre, yo creo que sí sentía, porque los que están en coma me entero que sienten, entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis, y a las dos horas. Murió, agregó, consultado sobre si el padre pudo darse cuenta de su visita en ese momento, a mí me llamó el doctor aparte, me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre, y le había encontrado barbitúrico. Entonces yo le dije al doctor por qué no le hacemos una autopsia, se lo dije a mi sobrino, y él me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil. El doctor dijo que tenía alcohol, barbitúrico y cocaína en la sangre y no dijeron nada, entonces ya al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario, detalló respecto de las causas de la muerte, seguramente lo vio, pero el padre nunca le dijo que la tomara, que yo sepa nunca se la dio su padre. Si lo hizo, fue por su cuenta, su padre nunca se metió en eso, concluyó al ser consultado si su padre lo había inducido a entrar en el mundo de la droga.n. ¡Suscríbete al canal!